¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Y esos frijolitos tienen muchísimo sabor Frijolitos pintos, claveles morados Ay, como sufre los enamorados Frijolitos pintos, claveles morados Ay, como sufre los enamorados Una perra pinta, pinta y orecona Se busca la cola y la tenía rabona Una perra pinta, pinta y orecona Se busca la cola y la tenía rabona ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mamacita linda, ahí viene Vicente Sácale un paquita para que se siente Mamacita linda, ahí viene Vicente Sácale un paquita para que se siente Le dio la viruela, le dio el sarampión Le quedó la cara como un chincharrón Le dio la viruela, le dio el sarampión 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 Y esto es el nuevo ritmo Se baila, brincaíto, brincaíto Picolitos pintos, claveles morados Ahí como sufren los enamorados Picolitos pintos, claveles morados Ahí como sufren los enamorados Una perra pinta, pinta y orecona Se busca la cola y la tenía rabona Una perra pinta, pinta y orecona Se busca la cola y la tenía rabona Oye Y fiel Rájale Má 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 Mamacita linda, ahí viene Vicente Sácale un vaquito para que se siente Mamacita linda, ahí viene Vicente Sácale un vaquito para que se siente Le dio la viruela, le dio el sarampión Le quedó la cara como un chicharrón Le dio la viruela, le dio el sarampión Le quedó la cara como un chicharrón Y siguen lo gozando y brincando ¡Alfón!